¡Suscríbete al canal! Para realizar una cadena de abrazos, ¿no es así mi barra? Es así, nos lanzamos aquí al centro, vamos, ahora sí que a organizar una cadena de abrazos, inicio, amigo, que se la pase muy bien Un abrazo, eso vamos a hacer aquí en el centro, ¿lista? Listísima y con suerte nos conseguimos un novio, claro que sí Claro que sí, véngase, véngase En el mes del amor y la amistad y yo, como su amiga, ando regalando abrazos, pero con una condición Yo le doy un abrazo y usted sigue la cadenita y usted le da el abrazo a otra persona, ¿cómo ve? ¿Acepta? Ya lo vi No, otro, otro, ¿sí o no? Ok ¡Qué chulo, miren! Ya estamos en el día del amor y la amistad, muchas gracias ¡Abrazo! Bien, mi cadena, vamos tomando la delantera, como siempre, mi cadena, las mujeres, siempre dando de qué hablar, pero para cosas buenas, claro que sí Vamos, señor, siga la cadena, eso, la cadena Estamos imparables, como siempre Vamos, señora, a otro para que no se rompa la cadena ¡Oh, eso! ¡Claro que sí! ¡Miren, miren! Y otra señora para que no se rompa la cadena, claro que sí ¡Vamos! ¡Yeehú! El equipo de Italia tomando la delantera, claro que sí, somos unas campeonas ¡Yeeh! ¡Otra cadena! ¡Yeeh! ¡Ya tenemos a otro! Se rompió mi cadena Bueno, ya perdimos, pero hasta el momento llevo la delantera Con muchísimos abrazos y como siempre, las mujeres, dando de aclarar, pero para cosas buenas Tú lo que quieres es que nosotros rompamos esto ¡Ok! ¡Doble yamter! Sí, sí, empezamos, ahora mi cadena, empezamos Es más, primero por mi camarita de acá, camarógrafo, por favor, venga, chepa acá Aquí está, muy bien, aquí está el primero ¡Pásalo, camarita! ¡Pásalo, pásalo! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora tú, sigue la cadena, abraza a tu amiga ¡Ándale! ¡Vente! ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Es para una cadena! ¡No, no, no! ¡Por delante! Bueno, ya, ok Señora, le deja que se abrace para... ¡Ándale, tanti! ¡Muy bien! ¡Este es muy bien! Ahora usted le tiene que dar un abrazo a otra persona, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! Ahora usted le da una... ¡Amigas, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Muy bien! Nada más es cosa de que le dé un abrazo ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ya perdí! ¡Estoy listo para esto! Rápidamente, usted hace una cadena de abrazos, ¿me regala un abrazo? ¡Uno! ¡Un abrazo al hijo! ¡Un abrazo al hijo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahí está el abrazo! ¡Ahora regresamelo porque le tengo que dar a alguien más porque nomás un dos! ¡Ven, amigo! ¡Dame un abrazo! ¡Eso! ¡Ahora tú denle el abrazo a alguien más! ¡Dame un abrazo! ¡Eso! ¡Terror! ¡Ahora véngase, véngase! ¡Dale un abrazo a alguien más! ¡Amigo, ven! ¡Ven, amigo! ¡De los dentes! ¡Ven, amigo! ¡Rápido! ¡No pasa nada! ¡Dame un abrazo al hijo! ¡Dame un abrazo! ¡Ah! ¡Se me ha pasado bien! ¡Ven, amigo! ¡Ven! ¡Ahora ustedes tres amigas! ¡No pasa nada! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cómo te llamas? ¡Ven! ¡Estos son mucho difícil! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí tengo! ¡No sabe! ¡Un abrazo al señor! ¡Una cadena de abrazos! ¡Cadena de abrazos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oúna cadena de abrazos! ¡Oúna cadena de abrazos!